¡Suscríbete al canal! ¡Porque DG Radio es tu radio! En el orden de mi derecha Para que nos vayamos conociendo ¿Me digas un nombre por favor? Mi nombre es Gabriel Soriano Elizabeth Mi nombre es Elvia Ríos Peralta y soy la profesora Encargada de este taller, de este programa Actualmente También nos acompaña por aquí Mi nombre es Adriana Daza González Y mi hijo estudia en esta escuela Ok, buenos días Mi nombre es Javier Martínez, también padre de familia Ok, pues bienvenidos a este programa De Qué Padre De Escuela para Padres Donde, bueno, nosotros platicamos acerca De todas las actividades que Nuestras escuelas secundarias técnicas realizan Con ustedes, con este proyecto De padres Y el día de hoy vamos a hablar De un tema muy importante Y yo creo que es la base De toda sociedad La familia Así es ¿Qué ustedes nos tienen que decir? ¿Qué es la familia? Bueno, la familia es la base De la sociedad Las características que tiene Una familia Va conformando el conjunto Que se va a ir comportando Por eso es tan importante La formación Porque esas son las características Que a final de cuentas Va a tener esta comunidad Y es responsabilidad De cada uno de nosotros Que esta sea mejor cada día Maestra ¿Cómo abordan ustedes Este tema tan complicado De la familia Que se divide? Bueno, tienen muchos ¿Cómo le podríamos llamar? Modalidades Muchos elementos Donde, pues los chicos Tienen que aprender a convivir A lo mejor Tienen la fortuna De tener los dos padres O solamente uno Bueno, miren Cuestiones de la familia Como bien es sabido Se fundan una serie De afectos De sentimientos En donde esta Va a favorecer El apoyo Y la pertenencia De cada miembro De la familia Como tal Pues va A favorecer La seguridad Y la protección Entonces Como tal Creo que Va muy de la mano Con el sistema social Ya que el sistema social Bueno, tiene que tener Una condición básica En formar O en establecer Escuelas de calidad Los entornos De seguridad Un trabajo digno Y que la comunidad Bueno Trabaje en armonía De esta manera Vamos a tener Familias más Íntegras Estructuradas Y Todo depende también De lo que En casa Se les enseñe A los chicos Y de esta manera Bueno Cada Cada padre de familia Conforma a su familia Según su cultura Su educación Sus experiencias Y Sus valores Entonces Eso los va a llevar A conformar Familias diversas Que tienen Características También diversas Pero que Si trabajamos Cada uno En esa diversidad Podemos Homogeneizar A través Del respeto Y la tolerancia Que se debe De De marcar Aquí En la escuela No En los ámbitos En donde se Desembolve Porque es la puerta Al mundo ¿Verdad? Así es Es la puerta Al mundo La familia Y bueno La familia Está constituida En diferentes De diferentes Formas Bueno Ya no tenemos Tanto Tanto problema Pero antes Era un poquito No mal visto Sino Sorprendía A los demás De que la familia Solamente Estuviera constituido O por el papá O por la mamá Hoy en día ¿Cómo se están dando Las cosas en las escuelas? Bueno Como le decía Según las circunstancias Que vive cada familia Pues está formada Por ya sea Papá Mamá Ambos papás Hijos Padrinos Sobrinos Y dependiendo De esa diversidad De los elementos Que conforman A la familia Pues se van a crear Las condiciones De convivencia Y como decía yo Anteriormente Bueno Cada familia Va a estar Encargada De transmitir Según sus propias Circunstancias Y vivencias La educación O la A los hijos Porque aquí en la escuela Bueno Pues es una formación Que se les brinda Pero los papás Son los transmisores De la educación ¿Verdad? Y papás Yo les quiero preguntar esto ¿De qué forma Ustedes Se organizan Para educar A sus hijos? Bueno Yo creo que parte De lo más importante Que estamos Actualmente aprendiendo Y obviamente Es un proceso Es reconocer En qué tipo De familia Nos encontramos Así es De ahí Podríamos ir Ya surgiendo Con las diferentes Variantes Y manejando El entorno La convivencia Que manejamos Día con día Nuestra sociedad Nuestra escuela Y obviamente El entorno De nuestra familia De ahí surge La idea Que nos están Aportando Las experiencias Que compartimos Los compañeros La escuela La maestra Para poder Armar un proyecto Que bueno En el caso mío Está apuntando De manera muy Propositiva Porque estoy Reconociendo Cosas que Aunque las vivíamos No sabíamos Cómo se llaman O qué significan Entonces yo creo Que lo más importante Es eso Reconocer Qué somos Como individuos Para poder Con ello Ir Pues Evolucionando De alguna manera Como familia Eso es Para mí Algo de lo más importante Aún no hay Una estructura De manera particular Que yo tenga que diga Bueno ya tengo definido Un plan de trabajo Pero el día a día Y el saber Que tenemos Nos da Esa gran posibilidad De crecimiento Al menos en el caso Y es que precisamente Este taller De escuela Para padres Pues nos marca Nos pinta un panorama Más amplio De lo que realmente Nosotros hacemos Como padres Y bueno Ya vamos nosotros Clasificando O aprendiendo A distinguir O conocer Lo que En verdad Estábamos haciendo mal O por alguna forma Estábamos Haciéndolo De forma incorrecta De qué forma Y cuál ha sido Cuál ha sido El impacto Para ustedes A través del Taller de escuela Para padres En la educación De sus hijos Con su pareja Bueno Antes que nada Es como Tú decías Hace un momento Es reconocernos Ajá Y reconocer En qué lugar Estamos parados Estamos parados En un lugar Que es lo que Yo he aprendido En esta escuela Que nos ha brindado La oportunidad En el cual Darnos cuenta Que no porque Seamos gente adulta Dejamos de aprender Muchas veces Pensamos que ya Como somos adultos Ya no vamos a la escuela Entonces ya no estamos Aprendiendo nada Y es todo lo contrario Justamente es cuando Necesitamos Que tener Seguir Bueno Seguimos Con esa preparación Que a final de cuentas Esa preparación Es la que vamos a dar A nuestros hijos Y la otra cosa importante Es involucrarnos con ellos Porque muchas veces Pensamos que por dejarlos En la puerta de la escuela Estando adentro Ya la escuela Se hace cargo de ellos Y la verdad Es que no es cierto La verdad Es que hay mucha responsabilidad Por parte de nosotros Como padres Y mucha participación Y no nada más Con nuestro hijo Porque a final de cuentas Pues aquí están los hijos De todos De nosotros De todos nosotros Entonces es Como entre torno Entre todos Échanos la mano Para poder dar ese mensaje A nuestros hijos Y para poder Pues que ellos vean Que no nada más Se trata De dejarlos Sin responsabilidad Sino más bien Se trata De estar al pendiente De ellos Y trabajar con ellos Principalmente Esa es la parte Que nos ha ayudado Al menos en lo personal Que me ha ayudado A ver este programa De Escuela para Padres Y es que tú lo has dicho Muy bien En la escuela Pensamos que nosotros Van a educar A nuestros hijos Pero realmente No es cierto Nosotros tenemos Que también Poner nuestro Granito de arena Porque somos Los principales Educadores De nuestros hijos Y bueno Te quiero preguntar ¿De qué forma O qué es lo que Ha constituido Tu familia Para la educación De tu hijo? ¿De qué forma Ustedes están aportando En el cuidado En la atención? En... No sé Bueno Yo creo que Una de las bases Más fuertes Es los valores Y es algo Que aquí pues también Hemos tratado De manejar mucho Porque Una cosa Son los conceptos Que tal vez Todos sabemos Pero es muy diferente A vivirlos Entonces Si nosotros Educamos A nuestra familia Con valores Para relacionarnos De la mejor manera Y aportar A esta sociedad Ellos van A tener Un ambiente Mejor Donde vivir Hay que predicar Con el ejemplo Por ahí dicen Que el hijo Es el reflejo De lo que son Los padres Entonces Es muy importante Que nosotros Como padres Demos El mejor ejemplo A nuestros hijos Para que ellos Puedan ser Mejores Con los demás Como sociedad Y bueno Este taller De escuela Para padres También les Les apoya Les ayuda A Pues no A resolver Problemas Al 100% Pero si A orientarnos Ya para ir cerrando Como es que Este taller De escuela Para padres Trata O Analiza Las problemáticas Individuales De cada papá Maestra A mí me ha ayudado Mucho Este taller Porque Me he Encontrado He reconocido Este La capacidad Que uno tiene Como para Guiar a sus hijos Entonces Este Aprende uno Mucho Porque conoce Más a sus hijos Y Y tratarles De Como dice Adriana De Inculcarles Esos valores Que ya se nos Están perdiendo Que ya se nos Están perdiendo Entonces Nos Nos ayuda Mucho Y Si es Un Este Una Perdón Un Una herramienta Que nos Que nos Ha ayudado Y así Tratar de ser Mejores A nuestros Hijos Inculcarles Desde chiquitos Los valores Que ahorita Se están perdiendo Mucho Y lo Lo vemos Reflejado Lo vemos Reflejado Tanto en los Hijos Como Los de afuera ¿No? Entonces Nos ayuda Mucho Y Tratar de Transmitirles Ese cariño Que sentimos Que ellos Se sientan Seguros Que ellos Tengan un Ambiente familiar Muy estable Porque ahorita Ya las cosas Ya está la mamá Sola O el papá Está solo Entonces A los niños Si les afecta Un poquito Eso Y es lo que Nosotros Tratamos De rescatar Para nuestras Familias Y es que Muchas Muchas de las Familias Está constituido Tanto por El papá La mamá El tío El abuelo El primo Y hasta la comadre Muchas veces ¿No? De tal forma Que se involucra Toda la familia En la educación Del hijo Pero realmente ¿Quién es el que Tiene la responsabilidad De educar Al chico? Bueno Yo creo Que La responsabilidad Pues Es Exclusivamente De los papás Pero Como bien Se ha dicho Aquí La Esa responsabilidad Tiene que ver Con muchos Elementos Con muchos Elementos En cuestiones De trabajo Del tiempo Que le dedican A los hijos Los papás Del tiempo Que realmente Pues es Un tiempo Satisfactorio Para ellos Porque no es Lo mismo Estar presentes Pero Tener una Ausencia Y yo creo Que esa responsabilidad De los padres Se ha dejado Por alto Porque ahora La responsabilidad La quieren Dar O delegar Ya sea A la escuela A los maestros A los abuelos A los tíos Y esa responsabilidad Es netamente Y exclusivamente De los padres ¿Qué le dirían Ustedes A los que nos Están Escuchando Con respecto A Pues la forma De educar A nuestros hijos Es sabido Es sabido Que hoy en día Nuestros Nosotros como padres Pues realizamos Diferentes actividades En todo el día Muchas veces No tenemos El tiempo Para Bueno Estamos como pretexto Que no tenemos El tiempo Para estar con ellos Y Lo Justificamos De otra forma Muchas veces Es comprarle El juego De moda Darle el dinero Que requiere Para que él vaya A Tener otro tipo De diversiones Que a lo mejor A nosotros Pensamos que nosotros Nos estamos premiando Nos estamos ayudando Pero realmente Nos estamos perjudicando Más Pues yo creo Que en esta ocasión Hay dos tipos De papás Que yo los veo De esta forma Los papás Que somos muy Permisivos Que permitimos Todo Los excesos Y todo Y que destruyen A los hijos Y también Los papás Que somos Muy desapegados Que no nos importan Los hijos Y también Los destruimos Entonces Creo que hay que Mandar un equilibrio Tener un equilibrio Para que la familia Sea constructiva Tenga estructura Poniendo límites Y los papás Haciéndose Responsables De sus hijos Y ustedes ¿Cómo son con sus hijos? Adelante Bueno Yo creo que Lo que comentan Los compañeros Y la maestra También es muy importante El tener Un equipo De De orientación Es Básico ¿No? Como decía Mi compañera Pues ya sabemos Lo que somos Pero luego No lo podemos Definir Y De manera Muy particular Yo con mi hijo Soy Relativamente Relativamente Tolerante Porque hay situaciones En las que Pues tenemos que Apretar Las tuercas Pero he aprendido Con este Este proyecto Que Hay que ser congruentes ¿No? Exacto Congruentes Yo no le puedo decir A mi hijo Este No digas groserías Y yo las digo ¿No? No fumes Y yo fumo O sea hay cosas Que Deben de empezar Por nosotros ¿No? Lo más importante Para mi Ha sido que Observo que hay un equipo Que se preocupa Y se ocupa Para darnos consejo Desgraciadamente Y eso es Al Reconocerlo No 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 hay La colaboración De todos los papás Para esto ¿No? Como Como tú lo dices El tiempo Pues existe Hay quienes dicen Ay bueno Tienen mucho tiempo Para estar ahí No para perder el tiempo No es una inversión De tiempo Una inversión Que a la larga Por supuesto Que va a generar resultados ¿Sí? A corto A mediano El plazo Pero Lo más importante Lo más importante De todo esto Es saber Que si existen herramientas Para que nosotros Trabajemos de manera individual ¿Sí? Eso es lo que a mi Me ha enseñado Y es lo que Por eso estoy aquí ¿No? Con mucho gusto Y agradeciendo Esta oportunidad Y ojalá Que en esta entrevista Pues se convoque A más papás ¿No? Para que se interesen Porque yo creo Que eso es todo Gracias a la escuela Que permite Pero Somos nosotros Los generadores De la primera opción Así es Y es que realmente No hay una fórmula No hay una varita mágica Que te Que te diga realmente Cómo ser papá Y es muy complicado Y es muy complicado Cuando se tiene Más de uno Dos hijos Tres hijos Bueno Es distinto El trato No va a ser el mismo Para cada uno Va a depender mucho De la edad Va a depender mucho De la personalidad De este Y precisamente Estos talleres De escuela para padres Nos sirven para orientarnos Para que Pues nosotros Podamos entender A lo mejor Comprender Comprendernos a nosotros Y comprender A nuestros hijos Y a los que nos rodean A nuestra familia A nuestra pareja Y bueno Es precisamente Por lo que En secundarias técnicas Hacemos mucho énfasis En estos talleres De escuela para padres Y donde tratamos De difundir Toda esta información Invitar a todos Los que nos Nos escuchan A que cada día Se integren más A estos talleres Y ya A manera de conclusión Maestra Me podría Comentar ¿Cuáles son los Horarios que se imparten Aquí en la técnica 17 Del programa De escuela para padres? Bueno Ahorita lo estamos Trabajando Los jueves A las 7 de la mañana De 7 a 9 Únicamente No son clases No es una escuelita Sino que son talleres Talleres Pues dinámicos En donde Pues cada participante Expone Sus vivencias Si hay soluciones Para dárselas Entre todos Se hace Y bueno Creo que el grupo Se ha conformado En un grupo Muy sólido Estable Y creo que Se ha estado Trabajando Perfectamente bien A lo largo De Pues esta Escuela para padres Ok Algo con lo que Desean concluir Papás Adelante Pues yo los invito A los padres De familia Que se integren Porque al principio Somos bastantes Y después ya Piensan que es una Pérdida de tiempo Pero hemos aprendido Demasiado Conocemos experiencias De los demás Y tal vez a lo mejor Las llevamos a cabo Si no nos funciona Podemos Meter otras O O trabajar de otra manera Con nuestros hijos Entonces si La verdad Si nos gustaría Que nos apoyaran Y se integraran Más papás Porque es muy 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 bonito Y la convivencia Es muy bien Uno va Llevando sus experiencias Y transmitirlas A los demás Que tal vez Les funcione Con los hijos O tal vez no Pero nosotros Sabemos de dónde Y cómo comunicarnos Con ellos Para que Nuestros hijos Sean mejores Tanto en familia Como en la sociedad Ok ¿Algún otro comentario Que quieras? Adelante Sí Hace 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 un momento Tú decías Que no hay una escuela Que nos enseñe A cómo ser papás Y que es difícil Yo lo veo De una manera Particular así Si tú estudias Medicina ¿En qué te conviertes? En médico Si estudias leyes ¿En qué te conviertes? En abogado Entonces Si nosotros estudiamos Lo que es Nuestra conducta humana Obviamente También vamos a aprender Vamos a tener Esa herramienta Para poderla Aplicar con nuestros hijos En nuestra familia Y realmente Esa es la base De nuestro país La familia Porque realmente Los problemas Que tenemos En general La raíz De todo ello Son la familia Entonces Si el país Está como está Es porque las familias También no están bien Entonces habría que trabajar En ellas Y esta es una muy buena herramienta Y esta es una muy buena herramienta Para poder hacerlo Exactamente Tienes toda la razón Para concluir Para concluir Bueno Yo sí les diría Que organicemos A nuestras familias Hagamos Un futuro mejor Un México mejor Y que todos Disfrutemos de ellos Especialmente Que es el futuro Que a nuestros hijos Les espera Así es Por favor Bueno pues Yo considero Que la solución Existe Y afortunadamente Está En yo En la primera persona Yo soy el generador De la primera solución Teniendo todas estas Posibilidades De crecimiento Los conocimientos De nuestros profesores Los conocimientos De nuestros compañeros En esta escuela Particularmente Hemos reconocido Las raíces De nuestra cultura Como mexicas O sea Ha habido Un programa Fantástico Emocionante Muy adecuado Y muy Muy emocional Que nos ha permitido Reconocernos Y yo creo que Es importante Que empecemos A hacer ese trabajo Hoy ¿No? Hoy Y aquí ¿No? Y yo Para mí Eso es lo más fantástico Así es Pues muchas gracias Maestra Algo con lo que Quiera finalizar Como dijeron Ahorita Mis compañeros Padres de familia Creo que La participación Consiste en Cambiar uno Y el entorno Es Diferente Y además En esta escuela Para padres En los talleres Se tocan Las fibras sensibles Tanto de Los papás Como los profesores Los niños Y creo que La escuela Es el vínculo El vínculo En donde Une Con afecto Con atención Con apoyo Pues todas estas partes ¿No? Y es muy importante Así es Pues muchas gracias Por su participación El día de hoy Y bueno Vamos a estar Muy al pendiente De todos los talleres Que se imparten En las escuelas Secundarias técnicas En especial en este De escuela Para padres Donde Pues nuestros maestros Hacen una gran labor Primero de integrar A los papás Porque es un poquito Complicado Sabemos Pero no hay imposibles Y lo está haciendo Y lo está haciendo Muy bien Secundarias técnicas Muchas gracias Y muchas felicidades A ustedes Por Esa dedicación Que tienen Para con sus hijos Es lo más importante Como sociedad Nuestro futuro Que son los chicos Y para que nosotros Formemos una gran sociedad Que nos merecemos Les doy las gracias Por esta entrevista Y bueno Nosotros nos despedimos Si no se vayan Continuamos con más programación Para todos ustedes Recuerden que estamos Transmitiendo totalmente En vivo Desde la secundaria técnica Número 17 Para toda la comunidad De escuelas secundarias técnicas Hasta la próxima Síguenos En DGES Media Http Dos puntos Diagonal Diagonal De GES Media Punto Dns Punto TV DGES Media Por la superación De México México México